librerías verbum con más de 20 años de servicio importa y distribuye libros de las más importantes editoriales católicas más de 8000 títulos en temas de exegesis bíblica teología filosofía liturgia rituales vida religiosa espiritualidad sociedad y religión arte sacro y por supuesto las mejores biblias al mejor precio además si no tenemos un libro lo buscamos avenida cuauhtémoc 1116 colonia letrán valle ciudad de méxico informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 56 88 92 86 y 55 56 88 92 95 librerías verbum libros para la reflexión y el conocimiento de dios desde la fe obras para transmitir la espiritualidad al mundo de hoy ya estamos de regreso en este recorrido que estamos haciendo por la ciudad de avignon en francia le platico enseguida que nos encontramos en la gran sala de la audiencia que se encuentra ubicada debajo de la gran capilla en este lugar estaba el tribunal apostólico aquí se reunían los asesores del santo padre para deliberar asuntos referentes a los tribunales se reunían aquí en una gran mesa redonda de allí que surgiera el nombre de la rota esta es una aportación del papado aviñones a lo que actualmente es precisamente la rota romana el tribunal apostólico de la santa sede pues desde este sitio en el palacio de los papas en aviñón le invito a que continuemos con mucho más de lo que le estamos presentando definitivamente la ciudad de aviñón y el papado están estrechamente relacionados son inseparables digamos que la historia de aviñón es la historia de los papas es algo que caracteriza a esta ciudad y la hace ser única en el mundo su perfil al horizonte si algo la distingue es el palacio de los papas de aviñón este edificio que hoy tiene usted ante su mirada se construyó en dos etapas le llaman el palacio antiguo y el palacio nuevo aquí fueron electos varios papas aquí muchos de ellos dieron la bendición el día de su elección con indulgencia plenaria adentro hay dos patios o dos grandes logias también en su interior está la gran capilla en la que el santo padre presidía las celebraciones litúrgicas y la santa misa vamos a conocer enseguida detalles de el palacio de los papas en aviñón el palacio apostólico de aviñón se encuentra en la llamada plaza del palacio dentro de las antiguas murallas de la ciudad de aviñón en francia y es la más grande construcción gótica medieval de europa ocupa una superficie de 15 mil 164 metros cuadrados y sus muros miden más de 5 metros de espesor los dos primeros papas de aviñón clemente quinto y juan 22 nunca residieron en este palacio sino en el monasterio de los frailes dominicos fue benedicto 12 quien decidió reedificar el antiguo palacio episcopal obra que continuaron sus sucesores hasta mil 364 el actual palacio se construyó a manera de fortaleza rodeando un gran claustro flanqueado por torreones en sus cuatro alas en dos segmentos el palacio antiguo de tiempos de benedicto 12 y el palacio nuevo edificado a partir del pontificado de clemente sexto para el palacio nuevo se levantó una nueva torre edificios auxiliares y la gran capilla de 52 metros de largo para las celebraciones litúrgicas las demás torres datan del pontificado de inocencio sexto con urbano quinto se terminó el patio principal con sus edificios circundantes el interior se decoró con techumbres de madera tapices pinturas esculturas y frescos en varias salas en las capillas de san marcial y san juan y en la gran aula de la audiencia durante el sisma de occidente los antipapas clemente séptimo y benedicto 13 residieron en este mismo palacio que a su vez se convirtió en prisión del mismo benedicto 13 tras el asedio francés de 1398 el palacio fue saqueado por las hordas de la revolución francesa en 1798 y aunque algunos de los frescos lograron protegerse los demás fueron destruidos en 1906 el palacio fue convertido en museo nacional y se vació de todo su contenido actualmente la mayor parte está abierta al público y desde 1976 alberga un centro de convenciones los frescos que aún se conservan en la capilla de san marcial fueron restaurados en 2005 y son testimonio de la calidad artística que alguna vez decoró este palacio apostólico de aviñón nos encontramos ahora ante la entrada principal de la gran capilla del palacio de los papas en aviñón continuamos presentándole a cada uno de estos papas el cuarto fue un monje benedictino poseedor de una gran cultura y de una gran elocuencia también que con el nombre de clemente sexto tristemente se comportó más como un príncipe terrenal que como el sucesor de pedro el pescador de galilea favoreció a sus familiares y a muchos de ellos los creo cardenales sin embargo fue mecenas de las artes y de las letras amante de la música y de la buena mesa pero también hay que decirlo de recepciones ostentosas clemente sexto vio conveniente ampliar el palacio apostólico e hizo construir la parte conocida como el palacio nuevo por esta manera que tenía el de conducirse pronto agotó los recursos económicos así que se hizo de ingresos a través de nombramientos episcopales es decir nombrando obispos que pagaban por obtener el cargo sin embargo con todo esto hay que reconocerlo también en el pontificado de clemente sexto también hubo bondades y grandes beneficios el cuarto papa de aviñón clemente sexto de nombre pierre roger de biomont nació en el castillo de mumont provincia de lemosang francia en 1291 y murió en aviñón el 6 de diciembre de 1352 a los 61 años su pontificado de 10 años comenzó formalmente el 19 de mayo de 1342 a la edad de 11 años ingresó a la orden de los frailes benedictinos estudió en parís y obtuvo el doctorado en teología fue prior de san d'audilio de nimes abad de fe camp en normandía obispo de ars y canciller de francia en 1328 fue promovido al arzobispado de senz en 1329 al de rouen en 1330 y fue creado cardenal en 1338 su pontificado estuvo marcado por una excesiva dedicación a los intereses de francia y de sus parientes la mayoría de los 25 cardenales creados por él fueron franceses y 12 de ellos eran familiares suyos sus esfuerzos por reunir a las iglesias orientales de grecia y armenia con la iglesia de roma fracasaron clemente sexto se comportó más como un príncipe terrenal entregado a la profusión al mecenazgo de las artes y las letras amante de la música de la buena mesa y las recepciones ostentosas en las que las damas eran bienvenidas los onerosos gastos requeridos por tanta pompa lo llevaron a abrir nuevas fuentes de ingresos nuevas cargas fiscales más nombramientos de obispos y el abogamiento de beneficios aunque el recuerdo de este papa lo ensombrece en su abierta preferencia por francia y su nepotismo clemente sexto fue un defensor de los oprimidos que actuó en favor de los necesitados se conservan varios de sus sermones que dan cuenta de su erudición y elocuencia murió después de una breve enfermedad y de acuerdo a su voluntad fue enterrado en la shestiu un poco más de 200 años después unos hugonotes profanaron su tumba y quemaron sus restos en 1562 ahora nos encontramos afuera de la ciudad del otro lado de las murallas para darle a conocer a usted al quinto papa de aviñón inocencio sexto cuyo pontificado se cuenta junto con el de juan 22 entre los mejores de aviñón su apoyo a las artes y su integridad moral son irrefutables en su pontificado emprendió una reforma de la administración eclesiástica en la que prohibió la acumulación de cargos y beneficios obligó a los obispos a residir en sus respectivas diócesis luchó contra la corrupción y evitó y suprimió todo lujo y ostentación volvió a conquistar los estados pontificios italianos y blindó a la ciudad de aviñón de todo probable ataque procedente de los mercenarios que habían participado en la guerra de los 100 años en efecto estas murallas reforzadas de esta ciudad son obra del papa inocencio sexto el quinto papa de aviñón inocencio sexto de nombre etienne hubert nació en lemons limoges francia en 1282 y murió en aviñón el 12 de septiembre de 1362 a los 80 años su pontificado de 10 años comenzó formalmente el 30 de diciembre de 1352 luego de ser profesor de derecho civil en tolosa ingresó al seminario y fue ordenado sacerdote en 1338 fue nombrado obispo de noyón en 1340 obispo de clermont en 1342 fue creado cardenal en 1342 fue nombrado obispo de hostia y en 1352 penitenciario mayor una vez elegido papá dio pruebas inmediatas del espíritu eclesial que animaría su pontificado eliminó los lujos de la corte pontificia obligó a los cardenales a hacer lo mismo y asignó un sueldo fijo a los auditores de la rota cuyos servicios eran gratuitos con objeto de tener una administración de justicia imparcial recuperó los territorios de los estados pontificios que habían sido usurpados por príncipes de poca importancia y restauró la autoridad apostólica objetó la resolución de 1359 del rey de alemania carlos iv mediante la que pretendía emprender una reforma del clero alemán independiente del papa en 1360 logró establecer la paz entre inglaterra y francia pero no tuvo éxito en su organización de una cruzada que reunificara a la iglesia occidental con las iglesias orientales a fin de proteger la ciudad de aviñón del ataque de los vándalos que entonces devastaban a francia incrementó las fortificaciones de la ciudad pero antes de que pudiera terminarlas fue atacado y obligó a entregar a los asaltantes una gran suma de dinero aunque a inocencio sexto se le achaca haber favorecido a sus familiares se cuenta entre los mejores papás de aviñón y es reconocido por su apoyo a las artes y por su integridad moral indiscutible con esto terminamos queridos amigos no nos despedimos porque falta una segunda parte tenemos que presentarle mucho más todavía lo que puedo hacer es agradecerle a usted infinitamente y nunca me cansaré de hacerlo el favor de su atención no lo hago solo sino a nombre de cada uno de mis compañeros el equipo de producción quienes juntos hemos trabajado para usted a fin de presentarle esta historia del papado de aviñón a través de la televisión hagamos una pausa de aquí a que le entreguemos el segundo programa continuaremos en aviñón y además iremos a la ciudad de roma para desde allí hablarle del sisma de occidente y hablarle de los dos antipapas que surgieron en aviñón y además el primer papa en roma después de este tiempo de la iglesia en francia así que mil gracias nos vemos en la segunda parte de este programa mientras tanto de corazón le deseo que dios le guarde gracias mil y y y